Yo iba a hablar de esto con chistes, que es lo que siempre hago, pero dadas las últimas noticias voy a hablar en serio sobre lo que sucede dentro de los testigos de Jehová. Yo he sido toda mi vida testigo de Jehová, más o menos hasta los 25 años, y es una decisión muy dura de tomar por la expulsión. La expulsión supone que nadie de tu entorno, ni siquiera tu familia, te puede volver a hablar. Y hace unos días me entero de que los testigos de Jehová de España han denunciado a las víctimas de los testigos de Jehová y he tenido que aguantar como ahora mismo están intentando cambiar la versión y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión. Y yo me pregunto, ¿toda esta información que tenéis en vuestra web, en vídeos, en atalayas, en despertad sobre el trato con expulsados, en qué queda? Yo no sé si con la denuncia habéis intentado que la gente no hable, pero habéis conseguido lo contrario. Porque por mi parte yo voy a dar altavoz a todas las personas que han sufrido en esta organización. Es muy duro recordar el día que dan el anuncio en la congregación diciendo Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová y saber que nadie de tu entorno va a poder hablar contigo y que vas a perder la relación con tu familia, para que ahora digáis que es algo voluntario. Y yo hasta entonces no había hablado porque he recuperado mi vida, he recuperado mi libertad, me ha costado muchísimo. Pero ver cómo estáis cambiando vuestra versión me ha empujado a hablar. Y sobre todo me ha empujado a hablar saber que hay personas que están como yo estuve hace 10 años. Decirles que el mundo no es tan malo como se están haciendo creer. Hay mucha gente buena y hay gente que os va a ayudar. Testigos de Jehová que veis en la calle son gente buena. Son gente que creen que están haciendo el bien, pero no se están dando cuenta que la organización les está utilizando. Y todos los que estáis fuera vais a poder contactar conmigo siempre que queráis. No voy a usar esta cuenta porque me quiero dedicar al humor y a partir de ahora esto va a ser parte del humor. Pero me voy a buscar las formas como para estar en contacto con vosotros y poder unirnos. Porque hay cosas que se tienen que denunciar. Y creo que si nos unimos lo vamos a poder hacer mejor. Y nada, que en cuanto toméis y deis el paso os va a costar celebrar vuestro cumpleaños. Pero lo vais a disfrutar mucho. Un besito a todos. Un besito a todos.